de ustedes, de la gente, que nos va a decir, quiero creer que con W7M, por supuesto, a ver si sale la votación, a ver si sale la votación, 67% para la máquina brasileña y solamente un timido, 33% para los muchachos de la estación espacial, nos vamos a juego Marquitos, nos vamos a Clubhouse. Nos vamos directo mi querido Khan, empezamos con la fase de veto de agente, señores y señores, ya sabemos, esto es lo protocolario, parece que se pusieron de acuerdo los muchachos de Space Station, dijeron, si vamos al Major, nos pelamos todos, hicieron todos mi look, queda bastante bien. Me dijeron que había promoción en la barbería, 5x1, les dijeron, vamos todos, se raparon absolutamente todos los jugadores y también, del otro lado, W7M, interesante la playera que traen para hoy, la versión rosada, me gusta mucho. Está muy linda, está muy linda, la verdad, esa playera a los muchachos de W7M. Me causa gracia también ahora, pues tenemos a Alemado que pone, good luck, you will need it, y ahora tenemos a Herz que dice exactamente lo mismo, good luck, you will need it, ahí lo había puesto en el chat anteriormente. Pero bueno, la fase de veto de agentes, tenemos a Capitado fuera, Docaevi también, Capitado es algo medio raro el verlo en estos vetos, Bandit y Valkyria en la parte de la defensa. Se entiende un poco, quizás, por qué llegan estos agentes que no van a estar dentro de este mapa, el Capitado más que nada, para poder salvaguardar ciertas zonas, como lo son Pasarela, como lo son Generador, para que no lleguen esos bilotes de fuego a mover operadores de ese lugar, a mover, de hecho, los jugadores de esas posiciones de poder. Por otro lado, claramente, la Docaevi, la Docaevi, que, pues, termina siendo también uno de los operadores que, pues, creo yo, es de los más molestos y los que más saca información en cuanto a audición. Sí, por supuesto, una operadora 100% vital. Y ahora sí, amigos y amigas del Rainbow Six, vamos derechito al mapa de Clubhouse. O sea, bienvenidos a un partido más entre Norteamérica y Brasil. Así que vamos a ver quién se lo lleva, si serán los toros de W7M o si serán, tal vez, por qué no, los astronautas de Space Station Gate. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los dos podría llevarse a este enfrentamiento que parece que va a estar muy divertido, parece que va a ser un enfrentamiento bastante, bastante bonito. Le tengo fe, le tengo fe al mapa de Clubhouse, le tengo fe a estos dos muchachos. Por ahora el Forest está encargándose de querer jugar con un Spawn Kill, sin embargo, no lo termina consiguiendo. Está intentando escuchar, parece que este muchacho quiere salir con un run-out. Todavía sigue a la espera Forest, son dos minutos 45 y, sin embargo, no tiene a nadie cerca que le llegue a dar un indicio de información, mi volcán. Por supuesto, esperando, ¿no? La información auditiva, esperando también, ¿por qué no? A ver si Casey va a estar parado donde él lo esperaba, por supuesto. Forest tenía la información, pero el pick era demasiado largo como para conseguir realmente un cruce de balas entre él y el buen Casey, que acá lo tenemos ya infiltrado hacia la zona del garage, como pez por el agua, moviéndose ahora W7M, que también empieza a jugar un poco con esa granada flash. Ahí las escuchábamos en mano de JB para limpiar la parte de chaquetas. Y también llegará, por supuesto, a ver si llega la primera de Felipox, que se le escapaban. Será quien deja el C4 colocado y tenemos dos minutitos en el cronómetro, Marcos. Todavía no lo detona. Vamos a ver si es que llega, de hecho, la información para este muchacho y así pueda sacar al menos una kill de manera indirecta. Felipox todavía haciendo un poco también lo que es, más que nada, de estructura, ¿no? Romper las partes de los techos, generar una verticalidad, un poco más de presión sobre los players que se encuentran dentro del site. Es la mira la que está jugando directamente en la parte de, justamente, Capilla. Nade generando el bricheo en la parte de tierras. Vamos a ver qué es lo que hace Felipox. Tiene dos lunadas todavía por utilizar. Es un minuto 25, todavía queda una eternidad acá. Y las hatches parece que ya fueron detonadas. Mirá la posición que tiene Forrest. Muy bien, muy bien Forrest, entendiendo que puede llegar a dar, por supuesto, la sorpresa. O sea, un ángulo muy, muy cerrado que incluso, claro, tal vez en la seguridad del ataque o incluso cuando la presión también empieza a aumentar porque el tiempo empieza a descender, ahí es donde tal vez no miramos ese tipo de ángulos y le puede llegar a salir muy caro a los jugadores de W7M. El droncito se mueve como Toretto, nadie lo puede parar. Y también muy bien infiltrado por ahí, Nade. Cuidado porque hablando de Nade, se va a meter con la primera, busca la doble. Consigue el doblete. Doblete por parte de Nade. Jotan Koles, ¿quién responde? Cuatro en contra de dos. W7M tiene la ventaja, Marco. Tres versus dos, ahora sí, su prioridad para el equipo de W7M. Entonces solamente queda Forrest en una situación de clutch. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Desde la parte W, ronda para el equipo de W7M. Empiezan con el pie derecho. Qué bien por parte de Nade. Esperando la candelación del Thermite, no le importa nada. Nade, entra al site, se marca una doble, abre y genera muchísimas oportunidades dentro de esa defensa de Space Station que claramente estaba complicada. Estaba pisando flojito en la parte de Armería de Capillas. Sí, me parece que en estos momentos también cuando estás enfrentando un equipo tan coordinado como lo es W7M, que lo hemos visto, que es una de sus armas principales a favor. No sé si estoy tan del lado de encerrarnos todos en el site. Darles tiempo para que trabajen. Porque literalmente vas a tener mucha presión desde el segundo uno de la ronda. Si ya estás ahí todo encerrado dentro del site, quieras o no, también le va a permitir a este equipo moverse tranquilo. Como lo vimos, buscan trabajo de información con los drones. Luego también mucha destrucción por parte de los pisos de madera. Cortando rotaciones. Atacando varios por cada flanco, cosa que también es muy, pero muy buena. Entonces, me parece que ahí Space Station tiene que tener cuidado en liberarle tal vez tanto la zona a un equipo tan picante como es W7M. Sí, claro. Un W7M que la verdad se estructura bien para hacer esos ataques. El staff técnico sobre todo que tiene W7M ha demostrado que es un staff técnico de estos niveles. De llegar a lo que son, al menos, estos majors. El buen Igor es, de hecho, el coach del equipo de W7M. Abreu, que se encuentra también justamente en el staff, que funge un poco como manager, analista. Tienen un buen equipo técnico, los muchachos de W7M, que les termina dando ventajas en ciertas ocasiones. Quizás alguna lectura de táctica, alguna lectura de side, que luego les permita hacer ese tipo de jugadas. Fíjate que eso, al menos, en la round anterior que vimos, fue una jugada relativamente rápida. Ahora se traen un Grimm. Yo quiero creer que este Grimm, junto con el Montaña y junto con el Lion, no son picks random. No son picks porque se me antojó jugar Grimm. Son picks interesantes, pero, claro, si tenés a un Fields que te elimina al Grimm ya de primeras, no lo vas a poder utilizar en toda la ronda. Sí, obvio, por supuesto, por supuesto que no. Horas de trabajo, horas de planeamiento, detrás de todo lo que estamos viendo. Rugido de León, en lo que vemos, al buen Hertz, que ya va a empezar con la destrucción de lo que será el pasillo de baño. Por acá, Forrest, es el encargado de cubrir. Pero claro, Forrest, te olvidaste, te olvidaste de tus espaldas. Pase Hertz, quien lo termina descontando. Llega la limpieza en manos, tanto de Nate como Hertz. Pero cuidado, porque la copeta de Ash en destaca. ¿A dónde? A la pared derechito. Le pega a Forrest completamente sin sentido. El escopetazo no se esperaba que Felipox llegara. Y te digo que Felipox también se salvó de milagro, Marcos. Sí, 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 se salvó porque estaba corriendo, creo yo, de ese, ¿no? La kill podía llegar para el equipo de Space Station. Por ahora es J90, el que juega en la puerta de dinero, queriendo atentar contra la vida de Hertz, que se encuentra en la parte de habitación principal. Es un minuto detrás de la cama. Este muchacho apuntando con una directriz, que ahora se termina, porque J90 logra hacer un pick y eliminarlo. Barra de aquí va que se termina activando en la pared de lo que es la sala de dineros. J90 queriendo pickear. Otra kill más, doble kill para J90. En la ventana de servidor se eliminó a que hice. Y ahora Felipox termina tirando la flashback. Son 45 segundos en el reloj. El 3 versus 2 está puesto en la mesa. Versus 1, cancer, porque ese cuantrazo de mules. Exacto, Felipox. Ahora a ver qué puede inventar. Me parece que no mucho, porque J90 será quien va a cerrar la ronda. Cámaras divididas entre Hot & Cold y Felipox. Los gritos que también salen boras, boras, creo que dijo. Imitando ahí un poco a los jugadores brasileños, el buen Hot & Cold. Y ahora tenemos partido. Ahora sí puede decir Space Station que dio su primer paso en Clubhouse. Uno a uno, Marcos. Totalmente. Me estoy acá viendo justo. Yo pensé que Hot & Cold quizás era el que tomaría las riendas del IGN o en el equipo de Space Station. Pero para mi sorpresa no es Hot & Cold. Es Forrest. Es Forrest el que en este caso se tiñe de IGN. Como en WTM lo es Hertz, ¿no? Justamente se lo ven ahí un muy vocal cuando lo suele enfocar este jugador. Qué bala que puso J90 ahí. Es también la que termina piqueando por ventana. Muy certero este jugador. Una doble que le termina dando una ventaja tremenda. Y ni hablemos de la última que Felipox no la vio ni cuadrada. O sea, sí lo llega a escuchar, pero la bala no la pudo ni ver. A ver, qué loco es este WTM, ¿no? Siento que no es un WTM que no tiene ese meta agresivo brasileño. No sé qué le está pasando. Esperemos ver un poquito más de iniciativa por parte del equipo de WTM porque siento que le falta eso. Siento que le falta un poco más de iniciativa. Ahí quisieron traerse de nuevo una jugada parecida, una composición parecida que veíamos en la ronda anterior. Pero se van a traer la misma composición que la ronda número uno. Y ahora hay guarden. Y ahora hay guarden. Entonces, vamos a ver si es que J90 va a estar colocado en los lugares justamente para poder contenear a SSJ. Sí, te repito. ¿Ves? Esto. Esto me parece que es lo que tiene que empezar a plantear un poco SSJ. Buscas un spawn kill. Después te vas a mover un poquito por el mapa. No liberes tanta zona a WTM. Claro. Si no, esto es muy fácil, muy sencillo. Empiezan con la apertura de los hatches. Las coberturas ya están 100% preparadas también. Y si sabes que tu rival te va a estar esperando a los cinco dentro del site. Es demasiada zona libre para los brasileños. Y esto, por supuesto, Space Station no lo puede permitir de ninguna manera. Totalmente de acuerdo. Y ahora es que dice que está en la ronda número tres jugando hacia la parte de Blue. Ahora ahora Nate también lo intenta apoyar en la zona de principal. El droneo es de vital importancia que llegue. El equipo de la UTM necesita tener todo el mapa controlado. Es un equipo que tiene que, al menos en estos casos, pues agotar todas las posibilidades, ¿no? Como si fueran los outs en un partido de póker. Justamente. Ronda número tres señores y señores. Un minuto 50. En el ROG. Y tenemos a Fields jugando en la parte de tierras. Otra vez tratando de sorprender con el Pixel. Maño, el Pixel Champagne. Ahí, mira, tensa, por supuesto, para el jugador de la espación estacial, como dicen por ahí. Felipox con el drone buscando, por supuesto, toda la info. Queda mucho para avanzar. Fultz recibía ahí un pequeño daño. Pero es JB quien va a caer en manos de los sumos de Smoke. Porque sí, la kill, si no me equivoco, fue justo en la posición que lo marcábamos. Fultz tratando de sorprender. Y esta vez la sorpresa se la lleva el buen Joao. Qué bien por parte de Fultz, ¿eh? Logra sacar a la Ivana justo. Ahí, mira, fue de hecho afuera. No fue ni siquiera dentro de la parte de tierras. Qué bien por parte de Fultz, ¿eh? Ahora vamos a ver qué es lo que hacen ahí. Va a querer tirar la Flashbang. Me parece que la ejecución va a ser rápida por la parte de motos. Igual que en la ronda pasada, el ping 2.0 ya está puesto. Ya saben dónde se encuentran los muchachos de Space Station. Van a tirar las candelas. Se termina mandando a la Jing. Claramente elimina a Hot Time Cold. 4 horas de sus 4. Ronda número 3, son 55 segundos. Van a tirar las candelas. Esa la agarra el Demagreto. Sin embargo, la segunda termina siendo buena. Lifelet que le termina pegando a Hertz. Vamos a ver qué sucede. No lo rompieron. 4 horas de sus 3. Ney de contra de Fultz. Superaría numérica para Luz y TM. Me cansaré. Hertz va a terminar en el suelo porque es Achen quien viene a darle una mano a su equipo de un jugador en la zona de Blue. O bueno, había, había, había. Sí, porque Keyce está en el suelo. Aparece también Ney de su 1. En contra de uno. Jane Eyrie que va a piquear. Como patitas en fila. Se asoman los norteamericanos. Brasil de fiesta. Brasil que sonríe con W7M. Qué bien por parte de Ney de muy buena. Mira certera este muchacho. Logra pegarle al último jugador que se encontraba en la puerta del generador. Buena ejecución. Siento que también medio tropezosa por parte de Luz y TM. Space Station pudo responder mejor incluso, me atrevo a decir, que en la primera ronda. Pero tiene que todavía intentar acomodar ciertas cosas para poder que esas rondas sean capitalizadas para el equipo de Space Station. Porque si no, al fin y al cabo, se van a la basura. Se van para el equipo contrario. En la ronda número 4, vamos a ir hacia la parte de la habitación principal. Hacia la parte de gimnasio. Y viendo más de cerca la remera de los muchachos de W7M, me hace acordar a la remera de Flamingo. De equipo de fútbol de Brasil. Que de hecho hoy se juega en la final de la Libertadores. Boca Juniors contra Fluminense. Es verdad. Vamos Boque. Vamos Boquita. Ahí un saludo a todas las fanaticadas de Boca Juniors. Boque, Boque. 2 a 1. El marcador. A mi gusto, ronda pasada también. También un problema con posicionamientos para Space Station. Jotancol lo banco desde que estaba en Flipside. Te estoy hablando desde que los dinosaurios habitaban la Tierra prácticamente. Pero recién muy mal posicionada. Enfrente de la puerta. Se tiran. Y es una free kill completamente innecesaria para Space Station. Teniendo una ventaja en América después de que, si no me equivoco, había sido Fultz quien sorprendía a JB. JB que por ahora no está pudiendo arrancar. Al menos en kills no está pudiendo arrancar. Si bien el equipo viene bien. Se lo nota coordinado. Se lo nota preparado. Ya me lo sorprendieron una vez ahí. Así que tiene que tener cuidado que no lo sorprendan de nuevo. Ojo a Achen. Ojo a Achen jugando debajo de la hatch. Vamos a ver si creo que alguna kill. No hay información por parte de W7M. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso por parte del equipo brasileño. Terminan rompiendo la hatch. Se puede quedar ahí tranquilamente. Se puede quedar tranquilamente ahí. Pero terminó corriendo. JB que lo elimina. Y sin embargo, Forrest que responde con el refrag. Muy buen refrag en tiempo y forma para Forrest. Sacando a Herz. En este caso le dicen no se va a encontrar para poder brichar a larga distancia. Sí, ahí muy bien. Muy bien. Tanto W7M como por el otro lado. Como bien marcabas con el refrag. Que llegaba automático. Lo que también llega automático es el tiro sobre la cabeza. Anderwine Casey que va a caer en manos de la Frost. J90, un barrio fenomenal. Cinco kills en solamente cuatro ronditas. Y esta que ni siquiera ha terminado todavía. Ahora W7M con problemas. Perdieron a la finca. Perdieron también a Lace. Por suerte les queda la dupla mítica. Tanto el Thermite como el Tachar. Así es. Por ahora es Fields el que se encarga de sacar toda la info. Vamos a ver qué hace. Este muchacho tiene que estar muy pero muy concentrado en estas rotaciones. Que hace porque al final del día si se llega a equivocar. Puede llegar a perjudicar demasiado a su equipo. Por ahora es Fields. Decide esperar en la parte de Blue. Sabe que tiene esos espinos de la Gridlock. Que le están cortando toda la rotación. Que por cierto la Gridlock se está utilizando mucho en este medio. Me gusta. Me gusta ver que utilicen más a esta operadora. Por acá me parece que Fields lo está escuchando a Filipox. Pero claro no puede piquear. No encuentra el ángulo. Ahora Filipox que ya logra escapar de la presencia enemiga. Nade se asoma hacia la parte de dinero. Las minas muy bien posicionadas por todos lados. Están pinchando todos los deditos los chicos de W7M. 45 últimos segundos en el cronómetro. Sale a piquear. Forrest guerra absolutamente todo. Ahora sí. Un caba y la granada desde abajo. Excelente W7M. Ahora sí 3 para 3 Marquitos. 3 para 3 logran romper el espejo de la mira. Vamos a ver si la defensa es buena. Filipox que termina piqueando. Pero Fields es más rápido. Doble kill para JB92. JB92. JB92 que termina el instante. Vamos con JB. Le quiere pegar a Jotan Cole. Pero Jotan Cole se termina ocultando dentro de 6. Lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar hasta abajo de su cama. Son 20 segundos. No le queda demasiado tiempo a JB92. No le queda mucho. Va a terminar piqueando. Eliminar a Jotan Cole. Triple kill para JB. Es Fields contra JB. Y vamos a ver qué pasa. Rompe las trampas de la Frosty. Tiene que plantar el Sedax. Son 7 segundos. No le queda demasiado a Fields. Logra verlo a través de un pequeño lugar. Muy bien jugado. Fields ronda para el equipo de Space Station. Y una ronda muy, pero muy buena para el equipo de Norteamérica. Muy bien jugado por ambos. Tanto por Fields como también por JB. Entendiendo que el último operador que quedaba era una Solis. No había tiempo tampoco para ponerse a plantar. Lo mejor ahí es apretar el acelerador a fondo. Tratar de buscarlo. Si lo encontramos bien. Sí. De repente le pasa lo que le pasó aquí. Que claro. Eran muchísimos los ángulos donde todavía podía estar esa Solis. Entonces, NT para el buen Joao. Que no pudo conseguir la ronda. Pero muy bien para Space Station. Que también demostrando ahí ese poderío con la P90. Buenas kills. Buenas rotaciones. También que me parece que es algo que a W7M cada tanto le suele costar. También y más cuando habíamos empezado con un equipo muy hermético. Un equipo que no buscaba rotaciones tardías. Ahora sí lo empieza a implementar ese G. Así que se viene un partido interesante. Dos a dos. No se sacan ventaja, Marcos. No, no, no. Van muy volados. Es Toma y Daka en este caso. El único site que está pudiendo ganar por ahora el equipo de Luz. En el sitio de abajo, en los demás sites, no está pudiendo ganar rondas. En la parte de dineros y servidores, la van a Space Station. En la parte de habitación y la zona de gimnasio, la van a Space Station. Los únicos dos sites que, va, el único site que repitieron dos veces fue la parte de abajo. Con esta es la tercera. J.N. Cold esperando con un C4 que va a ir directo hacia lo que es la puerta de garage. Ojo porque me parece que tiene a uno muy cerca y podría tirarlo de buena manera. Y esta es la antigüita, ¿eh? Esta es la antigüita. Sí, sí, sí. La vieja confiable. Sí, sí, sí. Pero me parece que no va a llegar. Lo que sí llega es Agen sorprendiendo a Nade. Esto es lo que tiene que hacer Space Station. Excelente el trabajo. Empezar a molestar a un W7M que después, cuando tiene ventaja numérica, trabaja muy tranquilo para tratar de romper algún dron. Me parece que era. Pero también con la Solis podría haberse fijado primero si había o no un dron. Cuidado con Hertz, que ya está haciendo el avance de Striptease. Lo quiere encontrar Agen. Vamos a ver este enfrentamiento cómo sale. Es un 1v1 prácticamente. JB también lo quiere ayudar a hacer el sándwich. Lo termina viendo. ¿Qué dice? Le elimina. 4 versus 4. Muy buena por parte de Keise. Ahora en la ronda número 5. No tenemos ventaja para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, Forest Egg está esperando. Va a tener que rotar rápido. J.N. Cold que lo apoya. Sin embargo, terminan los dos volviendo al side de manera persuadada. ¡Jota al aire! ¡Increible este muchacho! ¡Qué valenta! ¿Qué le puso a Keise a través de un pixel ínfimo, Cáncerix? Toda la gorra le terminó partiendo ahí, pobrecito, al buen Keise. Qué picado que está el partido. Qué bien que están jugando ambos equipos. Totalmente. Realmente creo que también entendiendo que ambos están en una situación donde perder ya este partido te pone las cosas muy, pero muy complicados. Tenemos ronda número 5, 4 a 3 a favor de la estación espacial, al menos en operadores. El bridge que va a llegar de la mano de los Elmas, del buen Hertz. Y ahora sí ya tiene alguna que otra opción más por ahí para avanzar. Pero a quien no tiene será a Filipox, que va a caer ahora también en manos de Fultz. Que me parece que le partió la cabeza a través de la pared lo que está pegando a Space Station. Ahora sí, W7M, muchos problemas. Se quiere mandar a JB 92. Sabe de que hay alguien detrás de esa barrera. Aquí va a Hertz en contra de Fultz. Le termina piqueando. JB que no encuentra nadie. ¡Oh! JB, mira, tensa. En contra de Fultz. Y este es un 2v2. Aparece Jota en cold por eliminar a Hertz. Ahora queda JB en una situación de clutch. Muy difícil de resolver. Vamos a ver qué es lo que hace la Ivana. Otra flashback que puede ser buena. Les tiene que piquear. El Seax en el suelo. Termina viendo a un jugador. Es Jota. No los llega a eliminar. Son 30 segundos. Vamos a ver qué hace JB. Le queda una flashback más. Lo puede llegar a utilizar en cualquier momento. Son 30 segundos. No le queda demasiado tiempo. Todavía tiene que plantar. No quiere piquear. No sabe qué hacer en una situación tan complicada. El miedo que le tienen a JB es impresionante. Mirá la mala que le pone. Y ahora, ¿de qué se va a disfrazar? Ahora, ¿quién es mejor? JB 92 o Jota 90? Ay, mirá cómo pasa. Como Shakira de aquí para allá con las caderas. Ahora sí tiene que plantar. Cuidado porque puede ser un fake. Cuidado porque puede ser un fake. Ahora sí, 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 sí. El 92. El 92 es mejor que el 90. Y sí, Cristo Redentor. Tírenlo abajo y pongan ahora sí la imagen de este hombre. JB 92 con un clutch fenomenal. Qué increíble. Un 3 V1 de JB. Dos puntos más tiene. Tiene dos puntos más. 92, 90. Nada que hacer. Y una B. Y una B también. Exacto. Tiene una B y dos puntos más prácticamente. Qué bien por parte de JB 92. Qué certero este muchacho cuando se lo pone bajo presión. Era un 3 versus 1. Vos lo decías. Le costaba arrancar. Ahora ya está en sexta este muchacho. O sea, ya puso sexta. Está apretando el óxido nitrozo incluso. Una locura. Una locura por parte de JB. Que hace un clutch que claramente... Y también muy mal jugado por PlayStation, ¿eh? Sí, por PlayStation. Un temor. Un temor de salir a piquearle. Tenían la información. Estaba uno atrás del otro esperando el refrag. Mamita, querés. Mamita, querés. ¿Cómo se para? O sea, es una de las que viste bijota. No, güey. Sí, sí. No, güey. Claro. Es que sí. Si jugás con miedo también pasan este tipo de cosas. Sí, claro. Y al final y al cabo quizás era, si te pones a pensar, ¿no? Cuando tenía que plantar el Cedax. Cuando tenía dos factores de victoria. ¿Qué tal? Sí, la ves haciendo un partidazo. Que tenía dos factores de victoria de ese Cedax que no lo supo aprovechar. Pero el tiempo y el que tenían que plantar el Cedax es el equipo que se encontraba enfrente. O sea, no lo supieron aprovechar de buena manera. Pero bueno, Can, nos vamos a la última antes del cambio de lados. De hecho, tenemos el 3-2. A una ronda de diferencia de estos dos muchachos. Nos vamos al empate del cambio de lados, ¿eh? A ver qué pasa por aquí. Porque un empate pondría todavía esto incluso más ajustado. ¿Qué? Cuando llevabas la ropa a lavar y te la lavan con agua caliente. Le pasó en una boda. Lo que recordarás seguramente. Por eso el comentario. Tenemos dos minutos con 15 segundos. Todavía en el cronómetro. Una ronda que empieza tranquila. Pero ya conocemos a estos equipos. Ya los estamos viendo también. Cómo es que se vienen dando duro y parejo. Cuidado con Hertz. Que ahora sí va a salir a piquear sin ningún tipo de terror. Y bueno, J90, J90. Y que en un cumpleanito me parece que Joao lo dejó un poco tocado. Ahí no tenía ni idea de qué estaba pasando en la ronda. Es que en la última ronda le mandó la invitación para el cumpleaños. Y claro, se quedó en el cumpleaños J90. Termina piqueando a Forrest. No es bueno. El C4 preparado. Termina tirando aire. Queda mal pegado en la pared. Justamente a Forrest el equipo de Space Station que se me empieza a caer a trozos. Cáncer. Se me empieza a desempegazar cada parte del astronauta. Es que es ese 4. Es ese 4 lo tiro yo. Con los ojos cerrados lo tiro. Se lo pido. Mirálo. El que estaba con los ojos cerrados. Es que hice. Y que no le explicaron. Que hay que mirar izquierda y derecha antes de cruzar la calle. Con mira de toro. Literalmente viendo rojo hacia adelante solamente. Y lo aprovechan muy bien. Cuidado con Felipe Ox. Los timings. Cuidado con Hertz en realidad. Porque ahora. Uy. Uno atrás del otro. Uno atrás del otro. Pero van cayendo los toros. Y ahora sí. Norte América. Ahora sí. Space Station Gaming. Con Marquitos ahí por detrás. Ganando una ronda más. Te veo contento ahí atrás, Marcos. Sí, sí. Una rondita más. Ahora el empate. Bueno, no estoy muy contento porque me da el ataque ahora. Pero sí el 3. Algún día. Yo sueño con algún día poder sacarme una foto con Callout. O sea, creo que sería. Explotería el mundo ese día. Creo que sí. Hay que hidratarse. Un traguito. Hay que hidratarse ahí. Un traguito. Ahí tiene que llegar el oxígeno al cerebro. Porque me parece que después de estas rondas. Mirá, 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 mirá. Decime qué fue eso, por favor. Están en un cumpleaños. Si te digo que están en un cumpleaños. Pero después las kills llegan. Lo que está jugando Fultz. Impresionante lo que está jugando Fultz. El doblete. La triple. Después para cerrar la ronda. Tres a tres. Tres a tres el marcador. Segundo día ya de estos playoff de la fase número dos de este Major de Atlanta. Un Major que, hay que decirlo, está siendo fenomenal, Marquitos. Fenomenal. Sí, la verdad es que sí. Y está siendo también muy sorpresivo. O sea, es un Major en donde nunca jamás se miraba. Me pensé que Geeky le iba a ganar a Blue 7M. Le iba a ganar a Space Station. Le iba a ganar a PPS. Yo creo que después de que termine este año. Quien más se haga. Si hablamos de meritocracia. Quien más se ha ganado, la verdad. Tema de cupos. Es la gente de Mena. Porque Falcons hizo exactamente lo mismo. Lo había empezado a trabajar en Game Without Borders. Previo a lo que fue el Six Invitational. Después también lo hicieron en el Major. Ahora también llega Geeky. Cosa que también todo el mundo esperaba. Por supuesto que el claro favorito de Mena. La gente de Falcons volviese a repetir actuación internacional. Pero recordemos que ellos solamente tienen un cupo. Viene Geeky. Y le pega una paliza a todo el mundo. Como la que Hertz le acaba de acomodar a Jotancol. Una y una. Ahí. Despacito. Tranquilo Jotancol. Sí, sí. Tranquilo. No te vas a desacelerar mucho. Pero sí. Estoy completamente de acuerdo con vos con el equipo de Geeky. Y parece que también por ahí uno diría, ¿no? Tienen a Lear, tienen a Noodle. Que quizás son los que más han aparecido en la escena. Igual. Estos muchachos deben estar jugando muy bien. Pero no. Hashop también apareció mucho. Sí. En el equipo de Geeky. La verdad es que la estuvieron jugando fenomenal los muchachos de Mena. Y es para destacar. Es muy destacable el rendimiento que han tenido. J90 para intentar romper los alambres de pugas que se encuentran en el pasillo para Blue. Pelipox es el que está jugando al menos en la zona de Capilla. Todavía tranquilo. Intentando desacar o recaudar información que se encuentre todo alrededor de lo que es el site. En las partes congruentes. Sacamos el juego un poquito. Nos concentramos solamente en las cinemáticas del juego. Mucho tiempo todavía por delante. Le va a quedar a esta ronda número 7. De ronda que romperá el empate. Por supuesto. La destrucción es total. En el techo de la cocina. No hay espacio para esconderse amigos en la armería. Por eso JB92 se encuentra directamente en la parte de túnel de tierra. Esperando por supuesto Forrest que le dice. Claro. ¿Vas a venir Fultz a abrirme el hatch? ¿O lo tengo que hacer con el martillo? Te lo pido por favor. Que alguien le dé una mano al buen Forrest. Que también es otro de los que el partido le está costando. Nueve asesinatos para Fultz. Siete para J90. Y del otro lado el hombre destacado hasta el momento está haciendo tanto net como JB92. Qué bien que están jugando estos brasileños. Están jugando muy pero muy parejitos. Muy también un poco más agresivo. Justo de lo que queríamos ver por parte del equipo de W17M. Y ahora es Space Station. Queriendo hacer una entrada por la parte principal. Vamos a ver qué pasa. Gers a mitad de vida. Casi. Hola. Lo dejan bastante lastimado. No le queda demasiado tiempo. Empiezan a tirar las elmas. Por arriba no rompen el S4. Ahora se dedica eliminada a Fultz con la doble kill. Y aparece Gers en contra de J90. Sin embargo Ashen no deja de desayunar la Flawless Victory en esta ronda. Ronda número cien. ¡Ding-Dang! Pedido especial entregado para Space Station. Calentito y explosivo. Ronda para el equipo de W17M. C4 de los brasileños. Y una ronda que va para el tintero de W17M. Excelente. Excelente el C4 para sentenciar. Y también el doblete. El doblete con SMG que claro. Mirá cómo le quedó la cara. El buen J92. Nada que hacer. Sí, menos dos ahora. Va a ser J89. En cualquier momento empieza a ir como un contador hacia abajo. El equipo. De Space Station, a ver qué dicen por ahí. Claro, claro. Ahora nos callamos todos. Exacto. Exacto. Así funciona, ¿eh? Creo que no le caería mal una pausa táctica al equipo de Space Station. Creo que también es tempranito. Sí, es una diferencia de ronda. Pero siento que el equipo de W17M también... Escorpión ahí atrás. Mirá, el hombre escorpión. Sí, 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 sí. Te está grabando en tu espalda y lo que estás jugando. Qué bien por parte de ahí. Sí. Entonces, temprano. Yo creo que 5 a 3 sí te pido la pausa. Sí. Bueno, vos me dirás. Vos sos el coach de Space Station. Ah, claro. Yo soy el coach. ¿Vos sos coach? No, entonces yo no lo puedo decir. No, claro. Yo soy un humilde caster, papi. Yo le grito una pantallita, nada más. Qué locura. Qué locura. El trabajo de los coaches también debe ser una demencia. Hay muchas coaches que se quedan. Se deben quedar despiertos toda la noche. Mandamos saludos de paso, coaches. Ricky, Physix, Limonada, Royce, Neil, Mugusto, Gordaime. ¿Quién más, eh? Qué difícil esto, eh. Qué difícil. Y después de Make Up dijimos que estaba... El buen Nao. El buen Nao. Ashen en contra de Herz también apareció un tirito. El buen Herz, que termina muriendo. 5 versus 4. Mi buen Cancer y superioridad numérica que tenemos para el equipo de Space Station Gaming. Jake Knight y ya bajó ahí 10. Qué bueno. El droncito que le está dando toda la información de dónde se encuentra el buen Casey. Y así todo, no lo puede descontar la gente de la espación estacial. Por ahí volaba una granada frag. Philippox, que le importa poco. Ay, ¿qué andamos viendo? Ashen, te lo pido por favor. Jugando Rainbow Six Mobile en las escaleras de Clubhouse. 4 a 3. Ahora la ventaja sigue siendo para W7M, pero en operadores estamos igualados. Totalmente igualados. Ahora es Jota Cold que está esperando que alguien baje por ese hatch. ¿Qué? Es un hatch imbajable. Nadie quiere pasar a través de este pequeño hueco de conexión. Rando número 8. Minuto 15. ¿Qué tenemos en el reloj? Que dice que está intentando de llegar hacia lo que es la parte del garage. Y J90 que también quiere tomar toda la zona de Blue. No es Jobra, es Cáncer. Y JB que se queda menos de la mitad de vida. Y Jota Cold que estaba en esta partida porque JB lo eliminaba. Sí, exacto. Impresionante. Realmente la materia gris como se le empieza a chorrear por el oído. Mi compañero, 50 segundos. Solamente nos van a quedar por delante. A la espera de ver qué es lo que va a hacer ahora en desventaja numérica. La gente de Space Station está muy, pero muy complicado. Hay que atravesar todavía muchos, muchos lugares. Forest, ¿qué vas a hacer? Vector contra Forest. Ahora sí, Forest es quien termina consiguiendo la kill sobre Felipe Box. Encerrado al 100%. Queda muy poco tiempo. JB92 es tu trabajo, pa. JB92 en la parte de pasarela quiere piquear. Saben que está ahí. Le acaban de dejar la silueta marcada en la pared. Vamos a ver qué es lo que hace Mewe Irmao. Mewe Irmao quiere hacer un piquinizado, pero no llega a encontrar el aire. Ahora sí, aparece J90 que se reivindica, pero lo deja en el suelo. Y es Forest pasando por la parte de ira. No, no, no. Forest es como un Ferrari. Forest es contra el aire. Aparece la Tiffy porque que dice no termina eliminando a Fuels. Esto es un 1v1. Quiere piquear. ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, Tico, señoras y señores? ¿Qué hizo, qué hice? Hermosa ronda que saca la equipada de UCTM. 5 a 3. Pidan pausa. Tírenle la toalla a Space Station. Sí, algo necesita ahora mismo a Space Station, que me parece que esa pausa sí va a terminar llegando. Sí. Te lo decía, no soy coach, pero el 5 a 3 ya hace, por supuesto, que haya que hablar un poquito, tal vez, para los muchachos. Pero me parece que no llegó, ¿no? Me parece que no llegó, ¿no? Entonces, ¿cómo se metió ahí al estilo parkour? Sí. Parkour. Qué buen episodio de Office. Por la parte de dinero. Pero así y todo, no pudieron conseguir la baja. Me parece que no, que la pausa no va a llegar. Qué bien que hice. Sí, siempre, siempre, Casey. Aparte, entendiendo muy bien cuándo hay que piquear para qué lado. Ahí, increíblemente, lo había visto. Nada que hacer para Forest, que si bien el push era bueno, nunca pudieron encontrarlo a Casey. Y ahí te habla de la falta de coordinación, justamente, ¿no? Tenés a un jugador entrando por cada lado, sabés que se encuentra en la parte de servidores. Obviamente, Casey no puede mirar para los dos lados al mismo tiempo. Entiendo que el tiempo estaba ajustando mucho, ¿no? Pero ahí es cuestión de... Hay que hablarse bien. Ahí las líneas de comunicación tienen que estar 100% efectivas para que un solo tipo no te gane en una situación que está completamente en desventaja para él. Totalmente de acuerdo con vos, Dr. Cancelix. No, gracias. Rainbow Six. Ronda 9 es a la que nos vamos, ¿eh? Y que no haya llegado a la poza táctica, la verdad me preocupa para el equipo de Space Station. ¿Sabés cómo me dicen a mí? ¿Cómo? El Dr. Sitch. El Dr. Sitch. Sí. El Dr. Asedio sería en español. El Dr. Asedio. El Asedio, increíble. Ronda. No me voy a acordar de comentario. Ronda número 9, dos minutos 25. En el reloj que tenemos. 5 a 3 en el marcador. Al menos lo que tenemos en estos momentos. ¿De qué rama es especializado el Dr. Sitch? Tengo posgrado en bricheo con Madrid. Ok, muy bien. También en mantitriqueo tengo, bueno, ahí estoy terminando el posgrado. Y tengo una licenciatura también en Teamkill. Soy especialista. Es especialista en TK. Sí, sí, sí. Tu compañero necesita una cirugía de emergencia. Vos se lo haces. Se ponga. Lobotomía a distancia. Exacto. Qué increíble, qué increíble. Ronda número 9 para la granada. Pero Nate recibe la Nate y no recibe tanto daño. Se queda a mitad de vida. Ahora es Jotancol queriendo jugar con la verticalidad. No encuentra a nadie. Ahora lo termina viendo. ¡Ay, no! ¡Jotancol! ¡Por favor, te lo pido! ¡Abrí los deditos de la mano para soltar la granada! ¡O se cae el pegamento! ¡No sé! Por favor, te lo pido. Jotancol. Le dije a Jotancol. Eso lo vemos en el próximo trimestre. El lanzar granadas. Pero, no. Él no quiso asistir a la clase. Minuto con 20 todavía en el cronómetro. Algunos muy lastimados. Como, por ejemplo, el buen Jotancol. Y también un poquito ahí para Nate. Que trae a la calva. Trae a, por supuesto, la clash. Una granada más que va a salir sin información. Esta vez para Forrest. Si bien la granada era buena. Lo que va a también ser bueno es el piqueo por parte de Hertz. Vector en mano. C4 lanzado. Teléfono apagado. Como me lo apagaron a Casey. Quiere piquear de nuevo. Va por J90. El elimina a Hertz. 5 versus 3. Habilita toda la zona de baños. Quiere meterse J90. Pero sabe que puede ser muy peligroso. Y ahora es Felipe. Es este muchacho que jugó con control en algún momento cuando tenía roto la mano. Tenemos ronda número 9. Son 40 segundos en el rock. JB 92 rompiendo los drones. Saben de la posición de Nate. Si no se apura el equipo de Space Station. Si no se apura el equipo de Space Station. Esta ronda va para los brasileños. ¡Ay mío deus! ¡Ay mío deus! Dirían por ahí. 20 segundos. 25 por ahí. Quedando. Pero claro, no puede avanzar. No puede avanzar. La estación espacial. JNCol ya está metido en el site. Ahora sí le van a plantar el CEDAX. Cuidado porque responden. Responden los brasileños como siempre. Amigos y amigas acá no va a haber fiesta para la gente de Space Station Gaming. Tenían todo para ganarlo. Tenían todo para ganarlo. Pero no lo van a poder hacer porque el hombre clutch aparece una vez más. Es una más para JB 92. Punto de partida para los toros. Punto de partida para Brasil, mano. En efecto, mi querido Khan. Ahora sí cae la pausa táctica. Al parecer se acerca de hecho la Ligop hacia este lugar. Pausa táctica en efecto por parte del equipo de Space Station. Khan tiene que darle mucha información. Me parece que llega tarde. Muy tarde. Pero mi primo tiene que acá ponerse las pilas. Si nos puede subir el volumen un poquito de la producción de este momento para escuchar más o menos lo que dicen. Un poquitito. Tratando de oír ahí. Yo creo que es el micrófono ambiente quizás del lugar que no está andando muy bien. Pero no pasa nada. Ah, ahí nos están diciendo que no hay comunicación. Cada día más colorada esa barba. Sí, la verdad es que sí. Cada día más colorada la barba de Khan. Qué impresionante. Es increíble que... Khan o Ronald Weasley. ¿Quién lo sabía? Ronald Weasley es Ron Weasley, me parece. Que le metiste a Ronald McDonald. Ronald Weasley. Ronald Weasley. Así, ¿no? Ronnie Weasley. Ronaldinho Weasley. No, por favor. Hay tantas maneras de decirle a un Ronald Weasley. Ronald Weasley da Silva. Sí. ¡Ja, ja, ja! Dasi. Qué on point fue ese, Dasi. Sí, sí, sí. Y por otro lado acá tenemos a Wend, Hot and Cold, que parece más vikingo. Hot and Cold. Vamos a ver qué pasa luego de la pausa táctica del equipo de Space Station, que Callout, la verdad, siento que necesita ponerle las piras a los muchachos de Space Station. Y la verdad que sí, me parece que incluso a mi gusto pediste la pausa un poco tarde. Bueno, perdón, tu primo pidió un poco tarde la pausa. Yo creo que el 5 a 3 habría sido bueno, pero bueno, lo repito, yo no soy coach, por eso mejor no opino, amigo. 6 a 3. El marcador triple, punto de partida para Brasil. Como calcula la electrogarra, JB, no tiene ningún tipo de sentido. Por Dios, qué muchacho del día. Y ahora sí también, claro, permitiéndose jugar un poco más liberados. Los brasileños que, si le llegan a dar una sorpresa temprana a Space Station Gaming, puede ser lo peor para esta ronda, porque prácticamente a mi gusto este mapa ya quedaría 100% sentenciado. Completamente de acuerdo, acá en 2 minutos 29, tenemos en el reloj 25. De hecho, ir contando hacia abajo, apretando cada vez más el cuello de los muchachos de Space Station Gaming. El tiempo que hice, que quiere intentar eliminar a Hot & Cold. Y Hot & Cold, que logra escapar de esta situación, va a tener que abrir la pirula abaricada, porque no puede quedarse dentro de la zona de cocina, lo van a ir a buscar, pero está abajo de la cama acá. Sí, sí, me gusta, porque aparte va a volver a entrar por el mismo lado, porque me había entrado antes. Hot & Cold, estaban bien coordinados ahí los brasileños preparados, tanto en la escalera principal como en la zona de bar, ya todo 100% listo para buscar el refrag. Esto también te habla de la buena coordinación y de la buena preparación que trae la gente de W7M. O sea que en Space Station a veces ese tipo de jugadas ahí, ¿no? Del 2x2, 2x1, se le complica a los chicos de Estados Unidos. Bueno, es Fultz, ¿eh? Jugando en la parte de gimnasio, en Sashen también, en la zona de Strip Club, sacando muchísima información al equipo de Space Station. Sé que, sobre todo, los buen call-out les habrá dicho de, muchachos, hay que dar las call-outs. No, pero hay que intentar sacar un poco más de información, porque realmente W7M está parado en muy buenos lugares. Y ojo, porque ahora están todos en el side, están los cinco de hecho jugando muy cercano a lo que son los sides. Ahora es el buen JB, preparado para que le inhabiliten a Electrogarra y así poder quemar justo las... X-Kyro. Un minutito. Todavía es lo que va a quedar. La carga que va a ser 100% destruida. Por supuesto, es excelente el trabajo de W7M que quiere cerrar esto ahora mismo. Tanto con Casey como JB92 no le quieren perdonar la vida al equipo norteamericano. Me parece que ese G una vez más va a terminar cayendo. Una vez más estarán dando vueltas por el espacio, porque acá en Clubhouse no pudieron contra los brasileños. Bueno, lindo el tiro que conectaba, pero se olvidaba que quedaban más jugadores. Solamente uno, solamente queda Fulz. Papando moscas en la parte de cocina. No va a poder hacer absolutamente nada. ¡Vamos, poja! Gritan por ahí, se vuelve loco que alguien lo tranquilice a JB92. La victoria es de W7M, la victoria es de Brasil.